Un estupendo trabajo, y aquí de pierna derecha, Gavino, gol, 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 no topo tío, apareció el error, apareció el horror de Gavino Espinosa. Y lo aprovechan para mandar del fondo de un Wilke, oliendo el gol, la termina mandando a guardar, 1-0 topo tío Beto. Decíamos Pepe que a pesar de que no ha dominado, tiene hombres para cambiar la historia, y se equivoca, se pasa por completo, se pierde el portero, Espinosa, cosa rara en él. Una vez más para él, se le halla pierna derecha, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Baltasar sobre la pelota, viene Baltasar que la levanta, hay un desvío, sigue la pelota viva, cabezazo, gol, el balón que fue recentrado, Cervantes que está atento, y termina mandando el martillazo en el arco, para que sea 2 por 0 en favor de los toros de Zelaya, Chema, lo decíamos, muy rápido, muy pronto, tenía balón detenido, el cuadro visitante, y ya lo va ganando también en el global. Y lo que hablábamos, José, en cuanto al tema de experiencia, este equipo de Zelaya, si algo le sobra, es jugadores experimentados, y ya le dieron la voltereta, y con un jugador menos, a este equipo de Tapatío también, si algo le ha hecho falta, es el tema del oficio, ya está Pepe Meléndez hablando con, alcanzó a ver al Mochis Arias con su equipo de colaboradores, pensando en alguna modificación, llegaron ganando este estadio y ya lo están perdiendo. Cervantes se levantó luego de que Eduardo del Ángel recentrara, termina rematando, Uciel García con el muslo izquierdo, le mueve la pelota al dragón que ya no puede hacer nada. Uciel García en una zona que no se le da mucho, y después viene el zapatazo, la deja viva, el guardameta, Bill que llega, roba, de taquito cede para Benja Sánchez, que hace la mague otra vez, la atiende de Zurda, el cabezazo que llega, y un desvío, un gol, 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 Chivas Tapatío está consiguiendo el título, Saúl Zamora que aparece por sorpresa desde atrás en segunda línea y otra vez queda la impresión, Josué, de que el guardameta pudo hacer algo más con ese disparo que escupe el guardameta Gavino Espinosa y que aparece Saúl Zamora para mandar la pelota al fondo. Ahora ya está más complicado para el cuadro de Zelaya que va a realizar dos modificaciones más tratando de venir con todo. Se va del campo el número 23, el Gallito Vázquez ingresa, Emanuel Montejano y el otro cambio, Adolfo Domínguez.